No estás viendo al sol nacer No existe el anochecer Cada día gira el mundo Compartiendo ese placer El mundo lo mueve en vuelo Ni gigantes ni molinos Da igual tú que media luna En la misma dirección Todos empujando a una Amarca doña una idea Dios no vale en felicidad En la misma dirección En la misma dirección Es mi que no mi si vea Mi tartea con la fea Dios no vale en felicidad Amarca doña un bailea Amarca doña un bailea Canta de las nubes Atravesa muros Canta con Chilama Canta o mandalones Dejan de los niños Y nuestros mayores Canta para todos Canta de lo otro Canta para todos Canta de lo otro Ollonen Ollonen Egusentía Sansolenastendá Despierta, despierta Ollón Porque en este gran pueblo Para todos sale el sol Deus no sale el coño El coño 2 9 Gracias por ver el video